En la madrugada de este martes 30 de julio, la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía adjunta contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, la cual mantenía operaciones desde la zona sur hasta la zona norte, traficando personas provenientes de África, Asia, Cuba y Haití. En este operativo se llevaron a cabo 36 allanamientos en diferentes zonas del país, de los cuales 22 fueron en la zona sur, en lugares como Golfito, Ciudad Neili, La Cuesta, Laurel, San Jorge, La Fortuna y La Julieta. La investigación inicia en enero de 2018, luego de recibir información que indicaba que en la zona norte operaba una red criminal dedicada a traficar personas extranjeras liderada por cinco personas. Las acciones judiciales fueron coordinadas mediante la Fiscalía adjunta contra la trata y tráfico de personas del Ministerio Público y también el Juzgado Penal de Liberia, que fue donde se desarrolló la mayor cantidad de allanamientos. Tenemos 36 personas detenidas el día de hoy. A lo largo de la investigación ya se habían detenido otras 10 y estamos por ubicar ocho que nos hacen falta. Dentro de la evidencia que hemos encontrado es un gran número de dispositivos electrónicos, computadoras y teléfonos celulares entre ellos. Una considerable cantidad de dinero, que el monto total se los vamos a dar cuando las diligencias hayan finalizado. Una serie de documentos y no se han identificado hasta este momento víctimas en ninguno de los puntos que se allanaron. Se trata de una estructura criminal que se dedica al tráfico ilícito de personas y de origen extracontinentales, extrarregionales, que provienen de África y de Asia, asimismo de Cuba. Las rutas que tenían estas organizaciones eran varias, entre ellas las personas de Asia y de África llegaban a Europa y posteriormente vía aérea hasta países de Sudamérica, Brasil, Ecuador y Perú. Posteriormente terrestre hacia Colombia, Panamá, ingresando hacia nuestro país y posteriormente de acá tomaban ruta en algunos casos terrestres a países de Honduras, Guatemala y en otros casos vía marítima. La participación en los allanamientos del día de hoy de los diferentes cuerpos de policía en apoyo a esta investigación que realizó la Fiscalía y la Policía Profesional de Migración. En los allanamientos nos colaboró el Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, la sección de Vigilancia Aérea que tiene que ver con la movilización y el traslado de detenidos del sur hacia el norte para la tramitología legal, indagatoria y demás, la Policía de Control Fiscal, la PSD, la Policía de Control de Drogas y bueno, todo bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República, básicamente. Dentro de la estructura del grupo criminal, se identificaron dos mujeres líderes del tráfico en la zona sur de nuestro país de apellidos Ruiz y Bejarano.